San Pancho Noticias San Pancho Noticias al momento, aproximadamente a las Pache con 30 minutos de la noche, de este martes 10 de diciembre, acaban de balear a dos personas que se encontraban sobre la calle Nuevo León, en la colonia Morelos, San Francisco del Rincón Guanajuato. Testigos nos comentan que se escuchó la detonación de al menos 12 impactos de balas, presuntamente hay un masculino que perdió la vida al momento del ataque, y una mujer herida. Conforme tengamos más información, actualizaremos la descripción de este video. Gracias por ver el video. No, ya está, ya está bien baleado este hombre. No, ya está, ya está, ya está. Suscríbete ahora a nuestras redes sociales para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias